¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y de nuevo el día de hoy les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius, en esta ocasión con una pequeña review, bueno, ni tan pequeña, pero son un chorro de unidades, del nuevo banner, ¿no? Del banner que está por venir el día de mañana viernes, hoy es jueves 11 de enero, así que, este, pues vamos, vamos de inmediato, vamos a ver que está Miyuki, que va a estar dentro del banner, creo que me equivoqué en el video anterior, había dicho que iban a ser un banner de 5 unidades, pues no, va a ser un banner de 5 unidades, 6 unidades, son 2 de 4 estrellas, 2 de 3 y 2 de 5, está un poco pesadito, pero bueno, vamos a ver primero con Miyuki, que ya la conocemos, repito, todo el mundo la utilizaba nada más para sacar su otros máster, que en aquel momento era bueno, la Sakura Fubuki, que era una katana de 98 de ataque, sin ningún tipo de elemento, bueno, pues ahora tiene su despertar a 6 estrellas y le agregan, básicamente, habilidades de, a partir de aquí, como negar ataques físicos, un par de ataques físicos por 3 turnos, la verdad es que está bastante bien, daño físico por 1.8, va a todos los enemigos, o sea, en cadena, o bueno, con 6 golpes, que la verdad es que promete, y sobre todo que va a quitar resistencia al rayo en un 50%, o sea, la verdad es que, en mi opinión, tampoco me quiero clavar mucho en ella, pero, si estás empezando el juego, y realmente no tienes unidades, que, que, de 5 estrellas, o etc, ella puede muy bien venir a hacer el trabajo de DPS físico, por lo menos en la primera, no sé, la primera isla del juego, la primera parte, por lo menos hasta la, a la pelea con el primer boss, digamos, la verdad es que lo hace bastante, bastante bien, tiene aquí otro, ¿dónde está? Flash, no, Lighting, Physical Damage, a un enemigo, a este es el que me llama la atención, también, eh, tiene daño de luz, digo, daño de rayo, por 3.6, a un enemigo, eh, con una encadenada de 6, o bueno, con 6 golpes, y cuesta 32 de MP, o sea, está muy barato, claro que, bueno, no tiene mucho punch, o sea, sí que le aumentan, por ejemplo, el HP en un 30%, le dan, eh, de manera inarta evasión en un 20%, le incrementan el ataque en un 10%, que me parece muy poco, y, y bueno, eh, incrementa el ataque en magia 20%, y ya de por sí, le permite utilizar dual-wield, o bueno, una especie como de dual-wield, que, para poder equipar, eh, dagas, katanas, y, eh, armas que se lanzan, ¿no? Obviamente, pues, todo el mundo, a ella le tiene que equipar katanas, la verdad es que se, está bastante, bastante bien, su, su, su límite no, no va a brillar, es cierto que tiene buen multiplicador, 5.5 a todos los enemigos, y sobre todo es muy barato, son solo 20 piedras, las que nos pide, y, bueno, el poison, puede llegar a ser útil, pero, digo, ya no lo es tanto, pero, bueno, el que tenga ataque en área, con un 5.5 de, 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 de modificador, pues, creo que viene bastante, bastante bien, por supuesto, no le, no le aventaría ni un solo, eh, pot de, 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 límite, ¿no? Y luego, tenemos a la siguiente unidad, que es de 3 estrellas, eh, o Togiri, que la verdad, eh, pues, deja mucho que desear, no, no quiero ni siquiera detenerme en ella, parece que tiene funciones similares a, 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 Ilias, de hecho, tiene la misma habilidad, que es, eh, Self, o Save, o como carajos se pronuncie, no me acuerdo exactamente como se pronuncia en inglés, eh, que me imagino que debe ser, si es, está bogeada, o funciona igual que la de, la de Ilias, pues va a potenciar, de, de manera brutal, los, los ítems, tanto curativos en HP como en MP, ¿no? Entonces va, perdón, va a recuperar mucho más, eh, HP y MP, depende del ítem, pero sobre todo lo más importante es que lo va a hacer en área, ¿no? Si es que funciona de la misma manera, eh, repito, al ser de 5 estrellas, pues no está mal, pero, pues no, no, no va a brillar, así que ni me voy a detener en ella, es probable que llegues a utilizarla, sí, si es que no tienes a Ilias, pero si tienes a Ilias, pues definitivamente me voy más por, por él, ¿no? Tiene su Thrustmaster que se llama el Doctor's Garnet, el cual es un Cloth, ya habíamos dicho, y sí va a tener, eh, 32 de defensa, 38 de espíritu, que está muy, muy bien, y sobre todo Pharmacology, que, bueno, que es esta habilidad pasiva de potenciar los, eh, los ítems curativos, ¿no? Pues bueno, pues no, no está mal, pero definitivamente no, creo que te va a ayudar mucho, y menos en late game, ¿no? Luego tenemos a Oga, Oga a mí me parecía como una unidad, o yo le tenía como cierta fe, le, eh, creí que iba a ser realmente bueno, y en realidad puede ser una unidad muy divertida, debido a, a, a que todo lo maneja, vamos a verlo, a que todo lo maneja de manera de counters, ¿no? Para empezar, bueno, su Thrustmaster, el Broad-Minded, eh, sí es una materia que va a aumentar el HP más 10%, el ataque en un 30% y la defensa en un 10%, la verdad es que está bien, o sea, creo que, creo que ya vamos a empezar a acostumbrarnos a ver este clase de, de, de Thrustmaster, que aparte de dar un, eh, un stat, o va a aumentar el porcentaje alto, que es, bueno, un 30%, que ya es, mi consideración es alto, aparte va a incrementar un poco otros stats, ¿no? Entonces, creo que está bien, repito, si lo puedes farmear, pues adelante, está muy, que muy bien, bueno, realmente, sí, es un tanque que tiene, perdón, que tiene Provoke en un 100%, eh, tiene ahí un par de habilidades que hacen daño a un enemigo y que hace daño a, a todos los enemigos, que creo que no lo necesita, pero, el Carnage, eh, Hull, es lo que va a permitir, va a incrementar la posibilidad de ser objetivo en un 100%, él no tiene de manera innata ningún tipo de Provoke, eh, lo va a hacer por dos turnos, y va a incrementar la defensa y su, bueno, la, su propia defensa y espíritu en un 50%, se me hace que es un poquito bajo, sobre todo porque no tiene ningún tipo de mitigación de daño, ¿no? Entonces, como tanque, no, como tanque no va a brillar, definitivamente, eh, creo que más bien, eh, puede ser útil en muy específicos, en muy específicas peleas, donde quieras liberarle un poco de carga a tu tanque, pero es muy probable que él muera, o sea, al tener este 100% de Provoke, va a recibir, eh, obviamente, todos los daños, al menos todos los daños directos, más los daños de área, entonces, eh, y al no tener mitigación de ningún tipo de daño, eh, creo que va a morir muy pronto. El problema de esto es que no queremos que muera, porque todas sus habilidades son pasivas, y todas van a considerarse, o todas van a estar enfocadas al counter. Tiene 30% de posibilidad de conterear con Beastly Habit, o Habit, eh, que es daño físico por 3.15 a un enemigo, el otro es daño físico por 2.7 a un enemigo, eh, este también tiene, eh, ah, este conterea ataques mágicos, o sea, todo se basa en conterear ataques físicos y mágicos, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, aunque tiene buenos multiplicadores de daños, en cuanto a, digo, tiene 20%, tiene, eh, otro 30%, o sea, 50%, no tiene ningún Master y en Katanas, eh, su propio Trust Master tampoco se lo da, sino, pues, nada más, o sea, es otro 30% más, o sea, no, es cierto que lo podemos equipar para que haga daño al counter, pero definitivamente no va a ser como Demon Rain, que es una bestialidad en un counter y además es muy buen tanque. Este, no, este en realidad va a ser, eh, reduce el ataque y la magia por 40% dos turnos a un enemigo, el, eh, igual lo mismo en cuestión mágica, eh, tiene otro counter que es daño a todos los enemigos, ya sea físico o mágico, o sea, recibiendo daño físico o mágico, eh, va a incrementar su ataque, defensa de espíritu en 100%, es otro counter que tiene 20% de probabilidad de que resulte, o sea, la verdad es que está chistoso, o sea, está, se cura, por cierto, tiene mil, bueno, se cura mil de HP con multiplicador de por 3, o sea, ha de curar alrededor de, depende del espíritu que tenga, pero ha de curar alrededor de mil, trescientos, mil, cuatrocientos, por ahí, claro, nada más a él mismo, ¿no? Eh, el otro que me llama la atención es, va a ser daño físico, ignorando defensa, bueno, por 2.1, ignorando defensa en un 50%, todos los enemigos, y va a reducir la magia de todos los enemigos en un 50%, este está un poquito mejor, claro, lo malo de esto es que solo tiene una posibilidad del 10% de, de activarse, ¿no? Y el otro tiene un multiplicador un poquito más alto, el otro da 2.1, este es 2.3, igual, ignorando defensa en un 50%, y va a reducir el ataque por dos turnos a todos los enemigos, o sea, puede resultar divertido usarlo, pero yo te aseguro que si lo quieres en un trial para, para que haga cosas específicas, o sea, si a mí de por sí Zetzer no me gusta porque es un volado, porque es un, completamente al azar, pues este es algo parecido, nunca va a ser lo que necesitas, probablemente, o a lo mejor sí, o sea, es, es un, es un azar esto, y bueno, pues aquí están todos los counters, que ya te los mencioné, y su limit break va a incrementar las pos, la posibilidad de ser objetivo, o de recibir todo el daño de los enemigos en un 100%, o sea, tiene un provoke, este dura tres turnos en lugar de dos turnos como su habilidad, y va a incrementar la defensa y su espíritu en 80%, lo cual está bien, y va a infligir berserk, o sea, que es ataque más 300% a él mismo. O sea, básicamente, es que haga su límite, que reciba todos los daños, con Tere de manera brutal, con este boost, o este buff de 300%, y, y que sea lo que, eh, Doña Chata quiera, o sea, repito, puede ser divertido de utilizar, pero definitivamente, en un trial donde necesites, eh, que haga algo específico, eh, pues no, no, no va a brillar, así que bueno, me, me, me quedo un poco, un poco corto, para ser honestos, pero bueno, ni, ni hablar, ¿no? Luego tenemos a Kaede, eh, es una, eh, Chocobo Rider, como vimos aquí, como, como ya hemos visto, su Thrustmaster es un, una armadura ligera, se llama Samurai Princesses Armor, el cual va a darnos defensa, en un 50, eh, de manera, de 50, perdón, y espíritu 32 flat, ¿no? Ambos, y resistencia a fuego, a rayo, y a oscuridad, en un 25%, este es un muy buen Thrustmaster, me gusta mucho, sobre todo el hecho de que sea arma ligera, eh, le viene bien a, a incluso a muchos, repito, muchos DPS, y sobre todo, en, en trials específicos, donde requieras que tu DPS no muera, que tu atacante físico no muera, eh, pues este, este, esta defensa, más en cuenta, es brutal, y todavía le da espíritu, más 32, el cual también es muy bueno, y por si fuera poco, pues toda la, la protección elemental, creo que esta es una muy, muy buena, incluso a, le puede venir bien a unidades, soporte, y probablemente a healers, con, si necesitas que tu healer también esté tanqueando un poco, o esté recibiendo mucho daño, pues esta se la puedes poner, y creo que es un muy buen Thrustmaster, si, yo lo consideraría, eh, para, para, para farmearlo, eh, realmente, bueno, esto es lo que me da la atención, puedo utilizar katanas, eh, arcos, eh, eh, lanzas, y pistolas, ¿no? Ella misma puede utilizar armaduras, eh, pesadas, ligeras, cascos, y obviamente, eh, accesorios, y, ¿por qué me llama la atención esto? Bueno, pues porque yo pensé que ella se iba a equipar completamente, iba a estar enfocada completamente al uso de katanas, pero no, resulta que tiene Spear Master, y tiene ataque más 50% si le equipas una lanza, lo cual, eh, está bastante, bastante bueno, si le llegas a poner Dual Will, pues, obviamente, puedes aprovechar el equiparle, eh, bueno, una, una lanza, y, y una katana, ¿no? ¿Por qué katana? Pues porque también tenemos katana Mastery, ¿no? y la idea es que, bueno, haga la mayor cantidad de daño, ella es, está enfocada completamente al daño, aunque me llama la atención, perdón si, si se marean con las subidas y bajadas, tiene daño, bueno, Blade Blitz, que es la, es más que conocida esta habilidad, es 1.4 a todos los enemigos, eh, tiene daño de fuego por 1, el cual está de la fruta, ah, no, perdón, daño de fuego no, daño físico por 1, eh, con posibilidad de dar daño crítico en un 50%, bueno, luego tenemos ahora sí, daño de fuego, eh, con multiplicador por 2 a todos los enemigos, y, y esto es la parte buena, no tiene Imperil, va a dar 50% de reducción a fuego a los enemigos, es un solo hit, eh, daño físico por 2, incrementando el ataque en 60%, su propio ataque, y nos va a permitir utilizar, eh, Reckless Awakening, el Reckless Awakening lo que hace es daño por 3.75 a un enemigo, incrementando en un 70% 2 turnos, eh, su propio ataque, no, y nos va a permitir, eh, la siguiente habilidad, que es Princess of Power, el cual es daño físico por 4.5, o sea, aumenta el, 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 el multiplicador, incrementando su propio ataque en 80%, de nuevo, por, eh, 10 turnos, esto es lo que me da la atención, ahora, lo malo, es que no tiene ningún tipo de, de, o sea, no ignora defensa, y entonces, eh, puede ser que no haga tanto daño como parece, puede ser que ese 80% suculento le venga bien, pero para ser honestos, es una habilidad que vas a utilizar hasta por lo menos después del tercer turno, ¿no? Entonces, eh, como Finisher, no lo sé, repito, pues desde 4 estrellas, puede llegar a lo mejor a mucho ataque, es cierto, pero, eh, pues no, no tiene tampoco ninguna protección de, contra estados anormales, ni siquiera contra Blind, contra Petrify, Confuse, absolutamente nada, no tiene ninguna recuperación de MP, recupera un poco de HP, si es que la llevas a exploraciones, y cada 5 pasos, no, cada 3 pasos, va a recuperar 5 puntos de HP, buf, este nunca, nunca le he visto, pues no, la verdad, hasta en el momento, nunca le he visto mucho uso, tal vez cuando recién ha empezado el juego, entonces, bueno, si estás empezando el juego, pues a lo mejor te puede servir, ¿no? Eh, tiene otras habilidades, como, perdón, como, eh, incrementar su propia, su propia barra de límite en 50, no, la barra de límite de todos los aliados en 50%, esto en realidad es muy poco, eh, Wilhelm, por ejemplo, lo hace en 100%, el Thrustmaster de Rico creo que lo hace en 200%, o sea, creo que 50% es poco, aunque no viene mal, ¿no? O sea, bueno, si no tienes nada mejor, bueno, está bien, sobre todo es barato en cuanto a costos de MP, ¿no? Daño físico por 1.25, ignorando defensa, este sí, a todos los enemigos, pero nada más es un solo hit, eh, va a incrementar la magia y el ataque, eh, por 3 turnos en 40%, a todos los aliados, pues es un buff X, pero bueno, pues puede ser, voy a llegar a ser útil en algún momento, ¿no? Lo malo es que es muy caro, cuesta 48, que es lo mismo que cuesta, eh, Cheer, no, el siguiente, Emboldened creo que es, creo que sí es Emboldened, y hace algo parecido, ¿no? El Emboldened creo que es ataque y defensa, en fin. Y su última habilidad es, eh, daño, bueno, eh, Halberth Dance, o Halberth, como se llame, y es daño físico por 3, ignorando defensa por 25, bueno, en un 25%, bueno, está bien, y bueno, este sigue en cadena, ya son 6 hits, y tiene un costo de 45. Ahora repito, lo único que no me gusta es que no tenga ninguna protección, eh, contra estados anormales, ninguna, ni siquiera Blind, y tampoco, eh, ninguna recuperación de MP, ¿no? Creo que esto ya es un poco esencial en estos tiempos. En fin, eh, ah, su Thrustmaster, digo, su, su límite, eh, lo que va a hacer es daño físico por 5.5 a todos los enemigos, incrementando el ataque y la magia en 50% a todos los aliados, por 3 turnos. Eh, si lo maxeas, va a ser un buff, o sea, la multiplicación, bueno, el multiplicador es por 7.9, está bien, y va a aumentar el ataque y la magia en 74%, igual de todos los aliados. Lo que me llama la atención es que está barato, primero que nada son 10 hits, entonces si llevas 2, o sea, la tuya y la de un amigo, por ejemplo, es un buen combo, ¿no? Y por 7.9 o incluso el 5.5 ya es una muy buena, es un muy buen daño, ¿no? Es muy barato, es muy barato, cuesta 20 y tenemos un aumento del 50% en rellenar las piedras de límite, entonces vamos a necesitar aproximadamente unas 15, ¿no? Para, para, para aumentar su, su, digo, para llenar su barra de límite. Eh, ese de 4%, pues, digo, como 50% está no muy bueno, pero pues es algo, ¿no? Y como 74% es algo muy parecido a lo que tiene Riku, claro que Riku, bueno, Riku tiene defensa y espíritu, claro que Riku aparte nos pone ese buff delicioso de autolive, ¿no? Eh, él, digo, perdón, este, ella nos va a dar, eh, un 74% en ataque y magia, pues, ya para la altura, ya que estamos manejando más de 100, tanto con, sobre todo con Soleil, que es más fácil que alguien la tenga, ahora con Ramsar, bueno, ahora no, porque todavía no salió su, su Awakening, probablemente, yo creo que nada más la Luzi, no, no, nos dijeron que iba a salir, como, ah, ya va a salir, eh, pero, pero esta semana no, o al menos, este, nosotros asumimos que iba a salir esta semana en los despertares, pero hasta donde sé, creo que no, no salieron, ¿no? Habrá que ver si la próxima semana. En fin, eh, es una buena unidad, eh, creo que puede ser útil, pero definitivamente, eh, creo que lo que más, 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 más me llama la atención de ella es su Thrustmaster, para ser honestos, ¿no? Es un muy buen equipo en mi opinión. Y luego, empezamos con el primero de 5 estrellas, Jiraiya. Eh, Jiraiya, eh, como habíamos visto, si es un atacante híbrido, el cual, tengo un problema con él, eh, de hecho creo que es un poco mejor que Laswell, ya llegaremos a Laswell, eh, pero, primero que nada, su Thrustmaster es un accesorio que se llama Clan Masters Headband, el cual va a incrementar la defensa en 13, bueno, nos va a dar 13, o 12, 12, perdón, 12 de defensa, eh, va a dar ataque más 30%, magia más 30%, nos va a dar evasión, y ya habíamos dicho, recuerden, que a lo mejor iba a dar 25% de evasión, pues no, lo que hace evasión son 10%. No está mal, sobre todo, si no tienes el Ringo del UCI, y estás buscando armar un, una unidad 100% evasiva. Eh, 10% se me hace muy, muy poco, y nos va, bueno, lo otro que tiene bueno, es que nos va a permitir equipar hasta dos katanas, en, bueno, va a ser dual build para katanas, ¿no? En realidad, eh, este es el problema, porque, en realidad creo que a él, o sea, le viene bien, y de hecho lo puedes utilizar en algunas otras unidades, Pero el hecho es de que, como atacante híbrido, pues no, porque no hay ninguna katana que tenga, eh, magia, o al menos no hasta el momento. Eh, es cierto que, por ejemplo, a Frievia, eh, lo que tiene es que, eh, eh, su propio Thrustmaster le, eh, le aumenta la magia, y hay otros ítems, hay otras espadas, como Sorcery, que también aumentan la magia. O sea, en este caso no, en este caso no hay ninguna katana, entonces, pues me parece un Thrustmaster útil, pero no es tan brillante. O sea, si hubiera tenido 25% de evasión, igual que el Ringo de Luz y Hai, ah, sí, sería muy bueno, pero así, híjole, pues nada más te da 30% de magia y de ataque, ¿no? Y equipar dos katanas, pues, en fin. Eh, lo que sí tiene, bueno, él equipa nada más dagas, katanas, de nuevo arcos y fist. Y, pues, obviamente, lo que quiere es que ocupe, pues, es katanas, ¿no? Él, no sé si de por sí tenga dual wield, no, no lo tiene, no lo tiene de manera pasiva. Él sí tiene, eh, evasión en un 20%, eh, incrementa su HP en 20%, él sí tiene resistencia a blind, parálisis y confuse, eso me parece importantísimo, está muy, muy que muy bien. También tiene, eh, la posibilidad de ignorar daño mortal en un 20%, cuando tu HP está por encima del 30%, esto lo puede utilizar máximo una vez por pelea, o si lo mata ni revive, se resetea, ¿no? No lo puede preocupar. Va, tiene, eh, la posibilidad de negar, eh, dos ataques físicos, eh, por tres turnos al inicio de la pelea. ¿Esto qué significa? Es como si empezara con un buff, o, sí, con un propio buff de evasión, que le va a durar tres turnos y va a poder evadir dos turnos. Esto creo que está, digo, va a poder evadir dos ataques. Esto creo que está bien, o sea, creo que es una, es una habilidad que puede ser bastante, bastante útil. El problema es que solo son ataques físicos, ¿no? Entonces, si estabas pensando llevarlo con el, contra el, el, Glacial, bueno, contra el, ah, el ave, el nuevo trial, pues, y, y, para que ignore ese, ese ataque, pues, lo lamento, porque creo, estoy casi seguro que el ataque de Glacial es mágico. Tendría que revisar el video, bueno, tendría que, que asegurarme, pero, si, si es que es físico, ah, entonces sí puede ser bastante útil, eso hay que considerarlo. Pero, él sí tiene auto-refresh, eh, tiene main leader, el cual va a hacer daño contra humanos en un 75%, tanto físico como mágico. Esto me llama la atención, que sea, porque es main leader plus, esto, eh, significa que va a recibir, o sea, el daño que haga físico y mágico, se va a multiplicar, o, sí, por ese 75%. Esto creo que es brutal, esto creo que, eh, puede hacer mucho, mucho daño, eh, es como si a tu Frevia le pones, eh, main leader plus, uff, o sea, haría una brutalidad de daño, ¿no? Eh, va a negar tres ataques, eh, por tres turnos, cuando su HP, eh, esté por debajo del 25%, también está muy que muy bien. Este sí no, no especifica que sea uno por, o sea, que solo se puede utilizar una vez. O sea, que si llega al 25%, se activa el buff, niega los efectos, locuras, y si vuelve a bajar al 25%, se le vuelve a activar el efecto. No sé si así funciona, si es así, uff, podría ser bastante, bastante bueno. Bueno, eh, tiene Battle Cry, que es, eh, muy parecido al... no, no, mentira. Va a aumentar el ataque y la magia en 50% cuando el kipe es una katana. Entonces, él tiene de manera pasiva aumento a magia, pero no hay katanas que le aumenten, eh, la magia, ¿no? Entonces, pues, creo que ahí se va un poco corto. Tiene troll, no nos interesa. Fire Hybrid Damage, eh, por dos turnos a un enemigo. Daño de rayo, un golpe, eh, este está más o menos. Influye 3 stats al azar, ya sea Poison, Blinds, Deep Silence, Paralysis y Confuse en un 30% a todos los enemigos. Es algo parecido a lo que hace... a lo que hace Noctis con su Fire Flask. Claro, este no hace daño. Este nada más es hacer el puro estado normal, cualquiera que sea, eh, y no hace ni un solo golpe, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. Recupera MP, eh, 70, o no, en 70, Flat, a él mismo. Y va a negar dos ataques físicos. Este está muy, muy bueno, sobre todo en peleas largas. Y si es que tu, tu batería de MP no es, no le está alcanzando, pues creo que, o sea, básicamente lo que os aumenta cuesta 20 de MP. Entonces, básicamente lo que os aumenta es 50. Está muy, que muy bien. Tiene daño físico, eh, 1.8 a todos los enemigos. Infligiendo Parálisis en 40%. Es un buen debuffer, porque hace, eh, va a reducir en 45% la defensa y el espíritu. Claro, de un solo enemigo, pero en 5 turnos. Esto creo que está bastante, bastante bien. Aquí empiezan los daños híbridos. Eh, cuesta 45, son 5 daños. Creo que está bien para encadenar. Digo, tampoco es un gran encadenador, no lo sé. No sé con quién más encadene, aparte de él mismo. Eh, daño de rayo. Este sí va a hacer a todos los enemigos, por 4.5. Este creo que está también muy, muy bueno. También son 5 golpes, el cual se, si se encadena con él mismo, pues va a hacer bastante, bastante daño, ¿no? Eh, de por sí, este no me queda muy claro, eh, el Burial Blade. Dice que va a hacer daño, eh, daño físico contra humanos, eh, eh, por 5 a un enemigo. Eh, esto no sé a qué se refiera. O sea, si no le pegas a un humano, ¿no hace daño? ¿O cómo? O, o es como si tuviera un 50% más, como si tuviera Men Eater. Pues, ahí sí, no, no, no me queda muy claro cómo es que funciona. Son dos golpes. Y creo que puede venir, este, bastante, bastante bien. Si es que encontramos una buena manera de utilizarlo. Sobre todo, bueno, contra humanos, contra Gilgamesh, etcétera, ¿no? Eh, luego tenemos, eh, Six Protection, el cual va a incrementar la resistencia a fuego, hielo, rayo, agua, viento y tierra en un 40% por 5 turnos. Esto me parece increíble. O sea, nadie tiene algo parecido. Eh, al menos no de primer turno. Eh, Riku creo que también aumenta en un 40% a todos los elementos, pero obviamente ya lo tiene que, que primero activar con síntesis. Y le dura 3 turnos. Este no, este dura 5 turnos. Claro, bueno, Riku tiene, eh, reducción también de daño, ¿no? Pero Riku es completamente enfocada al soporte. Él no. Él es un atacante DPS híbrido que además nos va a dar protección elemental. Y, o sea, nada más le falta luz y oscuridad. Es, y en un 40% por 5 turnos es, es muy, muy bueno. Creo que es una unidad que puede llegar a ser útil, eh, bastante, creo que brilla bastante, bastante bien en ese sentido. Sobre todo porque es versátil. Y, aparte de todas las pasivas, aparte de que va, aparte de que tiene auto-refresh, aparte de que tiene protección contra blank, parálisis, etc. O sea, creo que es una unidad muy completa, para ser honestos. Lo único, el único problema que le veo es que solo puede equipar katanas. Bueno, puede equipar arcos, pero lo, lo, lo que queremos es que equipe al menos una katana. Y ya veremos, ¿no? Ya veremos, sobre todo para aprovechar ese 50% innato, tanto de ataque como de magia, al equipar katanas, ¿no? Repito, él no tiene dual wield, entonces también habría que ponerle por lo menos, si no le vas a poner su Thrustmaster, que no le sirve en el sentido de que, bueno, puedes equipar dos katanas. Pues sí, pero lo que quiere es equipar una katana y otra cosa que le aumente la magia, ¿no? Entonces es forzoso ponerle un dual wield, ¿no? O incluso el Genji, el Genji Glove, creo que le viene mejor, porque aumenta el ataque, aumenta su magia y, bueno, le permite utilizar dos armas, cualquiera que sea, ¿no? Su última habilidad a nivel 100 es Kuji Seal, el cual va a incrementar el ataque y la magia en 100% de él mismo, por tres turnos, negando tres ataques físicos, por tres turnos. Y nos va a permitir utilizar, por dos turnos, Purgatory Fire Slash y Thunder Strike Stands. Así que, bueno, ¿qué es Purgatory Fire Slash? Es daño por 7.5 a todos los enemigos, son 7 hits, cuestan 54 de MP, pero recordemos que él tiene innato refresh. Y va, tiene un Imperil al fuego en 50%, creo que esta es la habilidad, esta es la habilidad más útil que tiene. Ahora, el problema es que solo le dura, bueno, habilitada, solo le dura dos turnos, pensé que le duraba tres, porque contra Malboro sería utilizar, bueno, castear primero el Kuji Seal, para tener acceso, luego utilizas Purgatory Fire Slash, matas a las crichas, el siguiente turno haces daño a Malboro y le haces daño a las crichas, y el siguiente turno ya no le vas a poder hacer daño de nuevo a todos, o sea, al Malboro y a las crichas, ¿no? Eso es el problema. Lástima, porque si hubiera durado tres turnos sería ideal, o sea, tiene un gran multiplicador, tiene Imperil en 50% al fuego, si le equipas la Haomaru, que es una Katana 120 con ataque de fuego, o sea, sería un daño brutal. Lástima que solo dura dos turnos, y bueno, y Lightning Hybrid Damage, bueno, el Thunder Strike Stance, que es daño híbrido en 5.5 a todos los enemigos, y también tiene un Imperil de 50% a rayo, ¿no? Bueno, este no sé por qué lo utilizarías, excepto por si todas tus unidades traen daño de rayo, porque la unidad ya por sí tiene debilidad de rayo, ¿no? Luego, su límite, el Toad Art Raiden, es daño híbrido, también de rayo, por 11.6 a todos los enemigos, y tiene 30% de Infringir Parálisis, 30% de Infringir Stop, el cual está bastante, bastante bueno. No sé si pueda poner los dos al mismo tiempo, porque el Stop solo lo pone por un turno. Bueno, por un turno de Stop, pues, creo que viene bien. Y nos va a dar el acceso a Purgatory Fire Slash y a Thunder Strike Stance. Cuesta 20 de M, digo, de piedritas de límite, y sobre todo tiene 7 ataques. Esto significa que vas a poder encadenar con otro igual a él, ¿no? Entonces, creo que es una, o sea, para Trials, o para cuando te pidan matar a alguien con límite, creo que este es un muy buen límite, es incluso esta combinación con el límite de Core, dos unidades, o sea, dos Jiraiya y un Core, sería matar a alguien seguro con límite, ¿no? Si lo maxeas, va a tener un multiplicador por 14, no aumenta absolutamente nada más. Esto queda, te repito, si hubiera sido tres turnos, sería increíble, sería una unidad brutal. Sobre todo, repito, para utilizarlo contra Malboro, ¿no? Lástima que solo sean dos turnos, pero aún así creo que el que sea daño híbrido de fuego y haciendo imperil, o sea, creo que es brutal. O sea, definitivamente hay que ponerle, no su Thrustmaster, sino hay que ponerle un Genji Glove, yo le pondría, que aumenta ataque, magia, y bueno, le va a permitir utilizar Dual Will, pues para aumentarle lo que se le pueda a la magia, la verdad es que lástima, porque solo puedo utilizar bows, bueno, arcos, fists, puños y dagas, y pues no hay, bueno, solo, que yo recuerde, solo hay un arco, que es de una sola mano, no hay, que yo recuerde, puños con magia y dagas, pues están las dagas de Rem, que dan magia, pero pues fueron de evento, ¿no? Y puede ser que no las tengas y tampoco da tanta magia. Creo que bien equipado, potenciándole mucho tanto la magia y como el ataque, pues, pues creo que puede ser bastante, bastante útil, sobre todo esas, ese Fire Stance, ¿no? ¿Cómo se llama? Fire, Purgatory y Fire Slash, creo que es una muy buena habilidad, ¿no? Para ser honestos. Definitivamente creo que es, eh, Jiraiya creo que es la mejor unidad de este banner, por supuesto no va a tirar por él, pero creo que es la mejor unidad, porque tenemos a Pyroglesia Last Will, el cual dijeron que lo iban a mejorar, pero pues yo pensé que iban a encadenar con algo y resulta que no. A ver, primero que nada es atacante físico, eh, su Thrustmaster se llama Azure Crimson Soul, el cual va a incrementar el HP y el ataque en 30%, está muy bien, y va a incrementar la, el rellenado de nuestra barra de límite, de nuestro límite, en 25%, o sea, es muy poquito, ya ni siquiera 50%, o sea, 25% pues se me hace muy pitero. Pero bueno, tiene ataque y HP 30%, o sea, sí está muy que muy bien, ¿no? Va a poder equipar solamente dagas, espadas largas y katanas, va a poder equipar, eso sí, hat, bueno, sombreros, cascos, clots, armaduras ligeras, armaduras pesadas y accesorios, por supuesto, su, recibe los efectos de la Purple, perdón, de la Purple Lightning, eh, que es Azure Soul, el cual le va a dar 40% de ataque, está perfecto, su propio Last Wear Cloth le va a dar Resistencia Sleep, Paralysis y Confuse, lástima porque nada, le falta Blind, Absolute Security, porque creo que ya lo tiene de mano innata, Paralysis, Confuse y Petrify, güey, eso está de la fruta, o sea, era para que él tuviera, este, Blind, pero esto, o sea, Paralysis, Confuse, Petrify, ya digo, Petrify, acá, Sleep, Paralysis y Confuse, o sea, nada más nos agrega Confuse, allá nos da Petrify, pero Blind, que es un atacante físico, no tiene protección, que idiotes, pues es una estupidez, yo no se lo pondría, por supuesto, porque pues Sleep me da exactamente lo mismo, que es lo que gana, en fin, eh, lo que sí, su accesorio, le va a dar recuperar 5% de MP, esto está muy muy bien, y bueno, y le da ataque 15%, entonces, este sí se lo pondría sin ningún problema, ¿no? Eh, sus habilidades, Mirror Equity, o sea, todas son de un solo golpe, un solo golpe, daño físico por 1.9 con el Moonlight Fall, tiene daño físico por 1.9 un enemigo, y va a reducir el espíritu por, ¿por qué espíritu? Bueno, pues reduce el espíritu 45% por 3 turnos de un enemigo, pues está bien, recupera 40 de MP, pues también está bien, pero cuesta 25, entonces va a recuperar en realidad 15, no, pues ya no está tan bien, eh, pues no, bueno, en fin, va a recuperar, va a, y nos va a dar acceso a Fatal Bloom y Crimson Era, el cual vamos a ver, Fatal Bloom lo que hace, eh, acá está, va a hacer daño físico de hielo por 6.75, muy buen multiplicador a un solo enemigo, eh, reduciendo la resistencia en un 50%, eh, la resistencia de hielo en un 50% por 3 turnos a un enemigo, y va a incrementar su propio ataque en 100%, mmm, ok, eh, o sea que es una habilidad finisher, el problema es que es imperil, o sea que se va a activar, es imperil hasta el segundo ataque de hielo, ¿el Purple Lightning tiene daño de hielo? no, no, es, ok, o sea que hay que ponerle arma de hielo, ah, no, 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 bueno, podrías ponerle, ¿no?, para aumentar el daño, pero ya de por sí el daño es de hielo, en fin, entonces Crimson Era, el cual va a hacer exactamente lo mismo por 6.75 de multiplicador, pero con un imperil al fuego, ¿no?, entonces, eh, eh, ahí Dios, ahora el problema es que no le puedes poner dos, eh, o sea, una espada de hielo y una espada de fuego, ¿por qué?, porque entonces, eh, lo único que vas a hacer va a ser dividir tu daño, o sea, esto yo lo explicaré en algún otro video, pero básicamente, si tú a una unidad le pones dos elementos, no, no potencias ambos, sino más bien, cada uno se reduce en 50%, entonces lo que te conviene es explotar al máximo un solo imperil, una sola reducción de, este, a fuego o a hielo en este caso, para que realmente se aproveche, ¿no?, entonces, cada, cada pelea, tú vas a tener que decidir si vas a atacar con fuego o atacar con hielo, ¿no?, depende del enemigo, en fin, eh, pues no me convence, ahora, el otro problema, o sea, es un muy buen multiplicador, 6.35 ambos, eh, con, con el imperil solamente aumenta el daño, el problema es que hay que tardar un turno, y además nada más va a estar disponible un solo turno, o sea, hay que cargarlo y luego hacer el finisher, el ataque, sí, el ataque finisher con el Blade Flash, con el Fatal Bloom o Crimson Era, al siguiente turno, ¿no?, entonces, para eso, la verdad es que para, para ser honestos, pues para eso es mejor Cloud, o sea, si tú tienes a Cloud bien equipado, con más de 1.400 o 1.500 de ataque, eh, pues es un poco mejor, ahora, pues si no tienes a Cloud, y pretendes utilizar a Sigil Aswell, pues es más fácil de equipar, eso sí, definitivamente, ¿no?, es más fácil de equipar que Cloud, no requiere tantos Thrustmaster, de por sí tiene buenas pasivas, porque puede equipar katanas, eh, y largas, y espadas largas, eh, tiene la oportunidad de counterear con Mirror Equity, que es daño por 1.2, eh, va a incrementar su ataque y magia en 20%, y defensa y espíritu en 10%, porque el triple es una katana, o sea, huevo, hay que equiparle katana, ahora, se me hace un poco bajo, 20%, era para que tuviera por lo menos un 50%, o sea, mínimo, ¿no?, por lo menos en 50% en ataque y magia, y ya si quieres 20% en defensa y espíritu, ¿no?, ahora no le estás aumentando el HP, pero bueno, va a incrementar, el mismo se va a incrementar en 100%, su barra de límite, pues está bien, que bueno, que tenga su propio, eh, override, eh, va a incrementar el ataque en 40%, aquí está, cuando equipes una katana, y va a incrementar la resistencia a hielo en 5%, a hielo y a viento, o sea, en total, es 50%, ah, no, 70%, no, 60%, perdón, con la, con sus dos pasivas, eh, pues está mejor, ah, pero solo aumenta el ataque, la magia, no, bueno, tampoco queremos que haga daño mágico, eso sí, definitivamente, ahora, 5% en resistencia elemental, me parece muy poco, para ser honestos, en fin, eh, ¿qué más tiene?, resistencia, bueno, esta es la pasiva, bueno, lástima que no tenga blind, va a recuperar el auto refresh en MP, 5% cada turno, eso está bien, si lo pone su accesorio, pues ya es 10%, tiene muy buena recuperación de MP, eso sí, definitivamente, y sobre todo que sus habilidades no son tan caras, la más cara es de 45%, que es el Crimson Flash, el cual va a hacer daño físico, eh, por 2, y ahora dando defensa en 50%, a un enemigo reduciendo su defensa en 45% por 3 turnos, y nos va a dar acceso a Blade Flash, Final Fatal Bloom, ah, no, Blade Flash Final, que es la, como se llama la habilidad, eh, Fatal Bloom y Crimson Era, que hace el Final Blablabla, el Blade Flash Final, va a hacer daño físico por 5.25%, ignorando defensa en 50%, y va a aumentar su ataque en 100% por 3 turnos, o sea, todo se trata de llegar a estas 3 habilidades, eh, este tiene ignorar defensa, pero no tiene daño elemental, o sea, tiene daño elemental, daño no elemental, daño de hielo y ya daño de fuego, ¿no? Esas son sus máximas, es un Finisher completamente, pero todo radica en obtener estas 3 skills, ¿no? Entonces, repito, no, o sea, no está mal, pero no es, o sea, pues no, yo hubiera esperado que tuviera al menos alguna habilidad para encadenar, ¿no? En fin, eh, ¿qué otra? Incrementa su HP y MP en 30%, si le equipas una espada larga, y la resistencia a fuego en 10%, o sea, los otros son en 5, el viento y hielo, y 10 en fuego. Bueno, está un poco raro eso, tiene Blisaga Eroga, pues si necesitas. En fin, su trost más, digo, su límite es de 45, es cierto que tiene 100% de recuperación, de, bueno, de aumento, esto significa que en lugar de 45 vamos a necesitar 22 piedritas, pues ya no está mal, bueno, 22, 23 en realidad, y va a ser daño físico por 6.7 con Ignorar Defensa en 50%, está muy bien, incrementando, ah, no, reduciendo la resistencia a fuego y hielo en 50% por 3 turnos, y de nuevo nos va a permitir utilizar Blade Flash Final, Fatal Bloom y Crimson Era, o sea, de nuevo, todo radica en tener acceso, a estas tres, a estas tres habilidades, lo que sí es que con su límite nos va a permitir utilizarlas por dos turnos, ¿no? No solo uno, como las otras habilidades. Entonces, bueno, pues está bien, o sea, sí, por un turno, por un turno, por un turno. Si todas son en un turno, excepto su, su límite que nos permite utilizar las dos turnos. Si lo maxeas, eh, estaba viendo acá, ahora, ven, si es, si es base 5 estrellas, esto está raro, y lo maxeas, las habilidades, ah, ok, 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 ah, ese sí está bien, ok, perdón, me, 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 me fue la hebra otra vez. Eh, si lo maxeas, va a hacer daño físico por 7.9, ignorando 50% la defensa del enemigo, reduciendo en 50% su resistencia a fuego y a hielo, y, eh, por tres turnos. Y aparte, nos va a permitir utilizar por cinco turnos las otras habilidades, Blaze Flash Final, eh, Fatal Bloom y Crimson Era. La verdad es que, bueno, este sí ya mejoró un poquito, eh, está un poquito caro, pero ya con su, con su propio, eh, override, pues está bien. Pues básicamente, o sea, no es mala unidad, definitivamente, no es que, este, no es que sea mediocre, no, por supuesto, o sea, definitivamente es mucho mejor que, que, eh, Rey y Jack, por poner un ejemplo, además, pues es una versión CG, o sea, vamos a poder, cada vez que utilices su límite, te vas a mojar en los calzones, entonces, este, y, y, bueno, a todos, bueno, yo quisiera tenerlos a, a todos, ¿no? Como dije en el video anterior. Eh, a mí no me gusta, ya sabes, decir si tienes que invocar o no, porque eso ya es completamente decisión tuya. Recuerda que este es un evento de, no es un evento de, 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 de farmeo, entonces, no es que necesites aumentar, eh, el bonus de algo, ¿no? Eh, ahora, tome en cuenta también, eh, a mí me llama más la atención, eh, Jiraiya, si es que funciona como creo que funciona, o sea, si es que ese, ese, sobre todo el ataque de fuego, que es, creo que va a ser brutal, eh, si es que funciona como creo que funciona, o sea, si de hacer daño masivo, cabrón, es muy buena unidad, ese sí, definitivamente. Eh, CG Laswell no es tan bueno, o sea, no está mal, pero no es tan bueno. Entonces, esa es completamente decisión tuya, es probable que en alguna ocasión, en algún futuro, tal vez a finales del siguiente año, o, o en el aniversario, no lo sé, dependiendo de cuántas unidades CG hayan salido, es probable que haya un banner exclusivo con unidades, este, con, de, de, de la historia, con sus límites, con, o sea, las CG Units. Entonces, pues, te penden para que sepas, ¿no? Que es probable que si no lo obtienes en este banner, pues, a lo mejor, llega algún otro banner donde puedas obtener a, a CG Laswell, ¿no? Entonces, bueno, ya me alargué muchísimo, casi una hora abriendo el hocico, ya hasta se me secó. No, que la chica, no vayan a empezar con yo, te lo, no, ya sabía, cabrones. Este, yo me despido, yo fui Safer, espero que te haya gustado, que te haya servido, y hasta luego.